El hongo negro es un grupo de hongos que conocemos en conjunto como mucormicosis que es un hongo bastante extendido en la naturaleza le llaman hongo negro porque cuando afecta tejidos produce necrosis de tejidos con coloración negruzca en los tejidos por la necrosis que produce al afectar los vasos sanguíneos que normalmente todos estamos expuestos a ellos pero que nos va a producir enfermedad solo bajo ciertas circunstancias sobre todo cuando nuestro sistema inmune está muy deprimido Uno de los grupos poblacionales en donde más afecta es pacientes con diabetes Acordarse también que el corticoide que se usa para el manejo del COVID suele descompensar a muchos pacientes diabéticos en nuestro país no hemos tenido muchos casos reportados pero lo podríamos tener porque al igual que en otros países también usamos para el tratamiento corticosteroides también tenemos muchos pacientes diabéticos así que podría aparecer casos de hemocormicosis también acá Si se controla la pandemia del virus disminuimos el uso de corticoides porque hay menos casos pero que lo usamos de manera adecuada no van a aparecer tantos casos de hemocormicosis o sea, esto no se va a extender como una pandemia porque no se contagia de persona a persona La diabetes, controlar mucho nuestra diabetes la hiperglicemia es el mejor ambiente para que este hongo prolifere La sangre de un paciente diabético mal controlado, con glucosas muy altas es un promotor del crecimiento de estos hongos La sangre de un pacientes es un gran efecto salud절 la madre de un pacientes para que este hongo prolifere estánd commenting o si piensas se interesa por que este hongo generators es un fantasma y a la hebreguma